Y hoy se cumplen 58 años del desembarco en Bahía de Cochinos de la Brigada de Asalto 2506, un grupo de 1.500 cubanos entrenados y armados por la administración estadounidense que durante tres días se enfrentaron a más de 60.000 soldados de la dictadura castrista hasta que ya sin municiones para seguir combatiendo y sin apoyo logístico tuvieron que abandonar la lucha. Esta heroica epopeya fue recogida en la serie especial de radio y televisión Martí titulada 60 años de dictadura. Estos son fragmentos de la historia y testimonios de varios de sus protagonistas. La Brigada 2506, integrada por 1.500 cubanos, desembarca al sur de Matanzas en Bahía de Cochinos. Fueron organizados y entrenados por la CIA y salieron a Cuba desde Nicaragua. Días antes, Castro proclama el carácter socialista del régimen. Detienen de manera preventiva a casi 25.000 ciudadanos, encerrándolos en estadios deportivos y teatros. Algunas iglesias fueron ocupadas por las fuerzas del régimen. Sin el apoyo aéreo prometido, los brigadistas estuvieron tres días luchando hasta terminarse de las municiones. Cualquier operación de este tipo tiene que tener el aire, es probablemente la parte más importante. Tenían la habilidad de hacer eso. Desgraciadamente no se hizo. Se debió haber atacado a la Fuerza Aérea Cubana con máximo número de aviones. El corazón de la Fuerza Aérea estaba en San Antonio de los Baños. Se hubieran atacado completamente a San Antonio, nos hubieran destruido todos los aviones. Yo salgo el día 15. Cuando regreso a las 9 y 30 de la mañana, enseguida hablo con el que era general Rick Duster para preparar mi segunda salida a la una de la tarde. A eso de las 12, 12 y cuarto, el general viene con un papelón así de Washington y dice, los vuelos han sido parados 48 horas. Y le dije, general, aquí se acabó la invasión. San Blas y Soprillar fueron escenarios de cruentos combates. La mayor parte de los brigadistas fueron detenidos. Y Kennedy se responsabiliza por la acción. Lograron meses después la liberación de los prisioneros. El efecto original era entrenar tres grupos, los tines de infiltración, para entrar a Cuba y crear contacto con la resistencia y apoyo en las montañas. Yo puedo hablar de lo que se llamó el reclutamiento inicial. Yo puedo hablar también de mi experiencia. No puedo, quizás desde el punto de vista mía, yo puedo hablar de las cosas que yo vi, las cosas que yo participé. Salimos un grupo a medianoche hacia una destinación, un lugar desconocido en aquel momento, que fue después resultado en Giusepa, en la isla de Giusepa. Allí nos encontramos a un grupo de muchachos, jóvenes, personas con gran ideal, estudiantes de la mayor parte de ellos. Si el plan original se hubiera efectuado por Trinidad al sur del Escambray, pues ahí nosotros no teníamos radio de acción para llegar con los aviones. O sea que no hubiéramos podido hundir ningún buque, no hubiéramos podido derribar ningún avión, porque sencillamente nuestros aviones no llegaban allí. Cayeron presos también en ese momento Francisco, o sea Rogelio González Corzo, que era el coordinador general de toda la fuerza clandestina dentro de Cuba. Y todo ese plan, bueno, se vino abajo. Tanto ahí murió Virgilio Campanería, estuvo Tapita, estuvieron infinidad de compañeros nuestros que cayeron presos y fueron muchos de ellos fusilados. Es un honor para mí el estar hoy entre un grupo de los hombres más valientes del mundo. Y me siento orgullosa que mi hijo haya conocido a sus oficiales. Es mi deseo y mi esperanza que algún día llegue a ser un hombre por lo menos la mitad de lo valiente que han sido los miembros de la Brigada 2506.